Bien, mucha atención porque vamos con información de último momento. Nos vamos a trasladar hasta Torre de Tribunales, donde ha iniciado la sentencia de tres personas acusadas de haber asesinado a dos periodistas. Recordará usted el caso donde fueron asesinados en Mazatenango los periodistas Danilo López y Federico Salazar. Bueno, nuestro compañero Hugo Morales tiene todos los detalles desde la Torre de Tribunales. Hugo, ¿qué está pasando en este momento? Buena tarde, adelante. Buenas tardes, Diana y Alan. Efectivamente, estamos ubicados en el Tribunal A de Mayor Riesgo, en la cual se están dando la lectura de los argumentos de la que será la sentencia que estará emitiendo esta judicatura de mayor riesgo en contra de tres hombres. Resulta responsable de la muerte de los periodistas Federico Salazar, Danilo López, hecho registrado en el parque de Mazatenango, que es el dos mil. Escuchemos los argumentos jurídicos. ¿Qué es? El delito de uso público de nombre supuesto. Pues, perdón, previo a referirme a eso, los juzgadores hacemos ver que al producirse hechos violentos contra periodistas, el Ministerio Público debe de ser más ambicioso en la presentación de pruebas y cumplir con la obligación de la persecución penal, garantizando así la libre expresión del pensamiento como garantía fundamental para quienes ejercen el periodismo. Con relación al delito de uso público de nombre supuesto, con la declaración vendida por el testigo Julio César Macpop, se establece que el señor Germán Amílca Morataya Beltrán, al ser detenido el día 26 de junio del 2015, se identifica con una fotocopia de documento de identificación personal con el nombre de Sergio Ramón Macariego Cidalgo, explicando al testigo que la esposa del acusado manifestó que el verdadero nombre era Germán Amílca Morataya Beltrán. Asimismo, el testigo Macpop reconoció la fotocopia que se le puso a la vista en este debate como la que presentó el acusado en el momento de su detención, confirmándose dicha declaración con la portada por la señora Mirka Yasuri Gallardo Gómez, que manifestó que efectivamente su casa fue allanada y que en esa ocasión se presentó la partida de nacimiento de sus hijos, manifestando que el señor Germán Amílca Morataya Beltrán es su exesposo y el padre es su hijo. Con los medios de prueba aportados, se ha comprobado que el acusado, al identificarse con el nombre de Sergio Ramón Macariego Cidalgo, encuadró su conducta en el delito de uso público de nombre supuesto, regulado en el artículo 337 del Código Penal, por lo que debe imponerse la pena correspondiente en calidad de autor, de conformidad con el artículo 36, inciso 1 del Código Penal. Parte resolutiva. El acusado Sergio Valdemar Cardona Reyes es responsable como autor del delito de asesinato. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión incomultable. Que el acusado Germán Amílca Morataya Beltrán es responsable como autor del delito de uso público de nombre supuesto. Por tal delito se le impone la pena de dos años de prisión y una multa de 3.000 quetzales, que en caso de insolvencia se convertirá en prisión a razón de 100 quetzales diarios. Por tal delito se absuelve a los acusados Sergio Valdemar Cardona Reyes y Germán Amílca Morataya Beltrán del delito de asesinato en contra de la vida e integridad de Federico Benjamín Salazar Jerónimo, por lo considerado se absuelve a los acusados Sergio Valdemar Cardona Reyes y Germán Amílca Morataya Beltrán del delito de tentativa de asesinato en contra de la vida e integridad de Margui Mitrael Tunches Ayala, por lo considerado. Se ordena al Ministerio Público que continúe con la investigación en contra de Eduardo Ariel Mazzariego Ramírez y Rolando Lemus por el delito de asesinato cometido en contra de Daniel Efraín Zapón López. Encontrándose a los acusados guardando prisión, se les deja en la misma situación jurídica hasta que un fallo acta de firmeza por la naturaleza de los delitos. Se suspende a los acusados en el goce de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena, se eximen a los acusados del pago de costas y procesales por la situación económica, se ordena el comiso de casquillos y proyectiles a favor del organismo judicial, al encontrarse firme la sentencia, la misma debe de remitirse al juzgado de justicia para las anotaciones e inscripciones correspondientes. El tribunal, como tribunal constitucional, reconoce el valor y el trabajo que realizan los periodistas dentro de una sociedad. Reconocemos que el trabajo que ustedes realizan constituye un aporte para el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. En este caso, hemos condenado a una persona porque fue con las pruebas y se pudo constatar la participación del acusado Sergio Valdemar. Para nosotros dos no fue factible el probar esas circunstancias por las circunstancias que ya indicó la juez Boján y compartimos todo el tribunal. Citamos a todos los sujetos procesales para el día 18 de octubre del presente año a las 15 horas con el fin de entregar el contenido completo de la sentencia. Y, siendo que existió una víctima, le pedimos al fiscal del Ministerio Público si es factible hacerles saber a los familiares, a la esposa del señor Zapón López para que pueda asistir el día de pasado mañana, 13 de octubre del 2017 a las 8 horas con 30 minutos en esta misma sala con el objeto de llevar a cabo la audiencia de reparación indígena. Citamos a los sujetos procesales y en el caso de los abogados defensores por el sentido del fallo, quien tendrá que estar presente es la abogada del señor Sergio Valdemar, porque ustedes actúan conjuntas y para indistintamente. Pueden empezar a salir los señores acusados, debidamente custodiados, como corresponde. ...del peligro de asesinato, que me encuentran responsables de la muerte de los pedidos. Bien, llevamos en vivo entonces la sentencia en contra de estos dos hombres acusados del asesinato de dos periodistas. De hecho, Sergio Valdemar Cardona Reyes fue condenado a 30 años de prisión y en el caso de Germán Amílcar Morataya, únicamente dos años de cárcel y una multa de 3 mil quetzales. Hay que entender que ya lleva bastante tiempo en la cárcel, de hecho, pareciera que pudiera haber cumplido ya estos dos años y de no tener, además, para pagar la multa, como lo indicaba la jueza, pues se le tomaría como por un pago de, por cada 100 quetzales un día de cárcel. De igual forma, hay que resaltar que, en definitiva, no se da el caso por cerrado, indicaba la jueza. Pero vamos a escuchar ahora a Hugo Morales. Bueno, vamos allá a entablar de nueva cuenta la comunicación con nuestro compañero que está concentrado allá en la torre de tribunales. mencionábamos que también se ha ordenado, según las declaraciones de la jueza, la investigación es que siga en proceso para Eduardo Mazariegos y Roberto Lemos. Tendrán, entonces, que seguir investigando para ver si tiene algún vínculo con el asesinato de los dos periodistas en Mazatenango registrado en el año 2015. Gracias. 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 Gracias, compañeros. En este momento son retirados de esta sala de audiencias. Vamos a... De esta forma, compañeros, es como se ha metido la condena en contra de estas personas, de una persona, únicamente una persona responsable del delito de asesinato por la muerte los periodistas Danilo López y Federico Salazar, hecho registrado en marzo de 2015. El tribunal considera que las pruebas que el Ministerio Público presenta son insuficientes para hacer creer que las tres personas son responsables de la muerte de los dos comunicadores sociales, por lo cual únicamente se condena a una persona a 30 años de prisión y a las otras dos personas se les absuelve de los cargos del Ministerio Público porque las pruebas son insuficientes. Se da cuenta de que Sergio Cardona es condenado a 30 años de prisión y para Germán Amílcar Morataya él se le impone una condena de dos años por el uso de nombres supuestos. Es decir, que él está utilizando un nombre que no le corresponde a él para poder ser identificado. Por eso es de que a él se le condena por dos años de prisión más una multa de 2.000. Y regresaremos a la sala de audiencias para poder hablar con... ...personas en el tribunal de mayor riesgo, dando como resultado la condena únicamente de un procesado por la muerte de los periodistas. ¿Alguna puede comentar su opinión del fallo? Evidentemente estamos satisfechos, ¿verdad? La plataforma fáctica y probatoria que resultó el Ministerio Público en este tribunal de sentencia pues ha sido examinado por el mismo tribunal y pues creemos que en Guatemala aún existe la justicia. Y pues bajo los términos ya circunstanciados dentro de esta sala de debate, pues como bien lo aceptó la jueza presidenta que constituyó la inversión en contra de los responsables de la muerte de los periodistas. Así fue como lo dictaminó la jueza, nosotros creemos en la justicia. Abogado, las personas que salen hoy de este tribunal no recuperan su libertad inmediatamente, las dos personas que quedan absueltas porque el fallo tiene que carimpir. Entonces, eso fue lo que ordenó el tribunal. Hasta que se encuentre con firmeza el fallo, hasta entonces podrán recuperar su libertad a través de los procedimientos procesales que la ley nos otorga. Abogado, hasta entonces podrán recuperar su libertad a través de los procedimientos procesales que la ley nos otorga. Abogado, con su experiencia, ¿cuánto tiempo podría quedar? No le puedo responder, pero ahí está. Reitero, es el órgano jurisdiccional el que tendrá el procedimiento, no sabemos, ahorita viene la etapa de impugnaciones, el Ministerio Público no sé si va a impugnar o no, pero realmente yo considero que el tiempo prudencial no se lo puede manifestar, sino eso ya es cuestión eminentemente procesal. Muchas gracias. Gracias, abogado. Compañero, pues como ustedes lo escuchaban, el tiempo para que esta jubilina quede firme, pues tiene que esperar, recordemos que tiene que darse el tema de que, por ejemplo, ahorita el tribunal ha condenado a una persona por la muerte de los periodistas y ha dejado a dos personas absueltas de los cargos. El Ministerio Público está en su derecho de poder impugnar y hasta que estas diferentes acciones lleguen hasta la última instancia, que es la Corte de Constitucionalidad, hasta ese momento se puede determinar si las personas recuperan su libertad porque no fueron encontrados culpables de la muerte de los dos comunicadores sociales, como en el caso de la otra persona que se fue encontrada culpable del delito de asesinato. En la información, compañeros, ¿alguna pregunta?